Miren, esta mujer que viene a continuación sí que es talentosa, sí que es versátil, sexy ni se diga, pero además suena por todo lado su música y ha llamado la atención durante muchos años en la actuación colombiana, Moni. Ella es arrolladora, enérgica, carismática, es una de las mujeres más hermosas que tiene nuestro país. Ha sido modelo, actriz, cantante y hoy la tenemos aquí en Bravísimo para recordar algunas de sus grandes producciones, en esas que ha dejado huella, pero también con algunos compañeros con los que ha compartido y por supuesto de su próximo concierto virtual, que va a estar buenísimo. Ella es... ¡Lady Noriega! ¡Buen día, Lady! ¿Cómo vas? Buen día, chicos, qué rico verlos, qué rico estar aquí conectados con ustedes en este sábado tempranito, sabroso, feliz de escucharlos y de verlos, muchachos. Me imagino que amaneciste así, ¿no? Te levantaste, un brillito, ¿eh? Así quedaste. Pues, más o menos, no te das, esta espillarita siempre es cansona, yo estaba que me ponía un sombrero para peinar. Lady, bienvenida, vamos a charlar de muchos temas, pero quiero empezar por la situación actual, ¿cómo te ha caído esta pandemia, esta cuarentena? ¿Cómo has reaccionado desde el punto de vista emocional, profesional y también familiar, humano? Ay, Marce, esto no ha sido fácil para nadie, creo yo. Mira, la parte laboral, obviamente muy afectada, me quedé sin trabajo. Yo estaba presentando un programa con Tenía de Bioquia, nos quedamos sin el programa precisamente porque teníamos muchos invitados todo el tiempo y los protocolos cambiaron, entonces ya no podía entrar la gente al canal, el programa se acabó. Teníamos 10 conciertos programados para este semestre, se cancelaron los 10 conciertos. ¿Eso qué trae? Pues obviamente muchos problemas para un equipo grande de músicos, de gente que vive de su arte, entonces no es fácil afrontar estos tiempos. Yo estaba en una promoción nacional bastante ardua, desde febrero estaba viajando, cada fin de semana estábamos en distintas ciudades promocionando este nuevo disco, esta nueva canción y de un momento a otro es, enciéndense y se acabó y no hay viajes y no hay vuelos. Entonces todo tiene como cosas buenas y malas. Digamos que el abuelo fue que pude quedarme en mi casa, disfrutar de mi casa, disfrutar de mi esposo, de mi hijo, que a veces no me ven, a veces yo me ven tres días de la semana y el jueves estoy agarrando maletas y regreso el domingo y me ven cuando me recogen en el aeropuerto, entonces digamos que esa ha sido la parte chévere, poder compartir en familia, poder estar con ellos, cocinarles, consentirlos, vernos una película juntos, jugar póker juntos, reírnos, ese tipo de cosas han sido chéveres, pero no ha sido un tema fácil la parte laboral, Marcelino. Así es, Lady, la vida nos frenó en seco, pero también nos está poniendo a prueba, una prueba de fortaleza, de reinventarnos, de hacer todo lo que tú estabas diciendo, de cocinar, de aprovechar un poco más la familia, pero también hizo que cambiara la programación nacional y se están repitiendo unas producciones muy interesantes que en su momento marcaron un rating impresionante como lo es esta producción que la vamos a recordar a través de fotos de compañeros de trabajo con los que hiciste click, compañeros, amigos, mira, mira esa foto. A ver, o es triste. ¡Wow! Tu personaje tenía mucho que ver con él, ¿no? ¡Claro! ¡Pepita Ronderos! ¡Buenísimo! Hubo click con este actor, ustedes pasaban las escenas, tenían mucho que ver y parece que pasó algo chévere, que después se notó en pantalla, Lady. Mira, Jorge es un hombre maravilloso, es un hombre disciplinado, de buena energía, alegre, como buen cubano, habla recio, duro, pero es absolutamente cálido. Entonces, trabajar con personas como Jorge es maravilloso, porque aunque tienen una carrera impresionante y son esos maestros asustadores, porque uno dice, Dios mío, ¿a qué hora me voy a poner yo al lado de este señor tan lleno de méritos? La sencillez de él, la queridura de él, pasar letras contigo, esa amabilidad. Hombre, eso es una cosa que uno no olvida, que uno agradece por siempre. Bueno, con este siguiente personaje estuviste muy cerca, es una persona talentosa, muy sencilla. Quiero que veas la imagen y me digas, ¿qué escena, qué recuerdo tienes en tu mente de este señor actor y señor ser humano? Mira, este hombre, yo de verdad lo quiero tanto, porque es un personaje de esos que yo veía antes, lo veía en teatro, lo veía en novelas, lo veía en cosas, y yo decía, bueno, chévere, buen actor, no sé qué, pero cuando lo conocí es un caballero, es un hombre centrado, con los pies puestos en la tierra, profundo, que te habla de cosas chéveres, igual, muy buen actor, muy concentrado en su personaje, pasa letra con amabilidad, no, una calidez, la esposa es adorada, no, no, yo los tengo en mi corazón y en mi recuerdo siempre con mucha, es grato, es grato para mí acordarme de ellos. Él también te recuerda con muchísima gratitud, este hombre tan talentoso, tan centrado, tan sencillo como tú lo estabas describiendo, y tiene estas palabras para decirte. Hola, mi querida lady, han pasado 17 años desde que trabajamos juntos, desde que tuve el inmenso placer de trabajar contigo, y es muy grato volver a ver la novela ahora, y saber que tiene todo el cariño del público, y recordar esos momentos, quiero mandarte un abrazo y un beso muy grande, decirte que te quiero mucho, y que, bueno, espero que la vida nos permita encontrarnos nuevamente. Ay, mi Sebas, así sea, Dios te escuche, qué bicha, qué bicha escucharte, saber de ti, salúdame a tu esposa, a tu familia tan hermosa, y tú sabes que te recuerdo con un gran cariño, con gran aprecio, y que eres de esas personas que llegan a la vida de uno y se quedan para siempre ahí en el corazón. Le sentías hace 17 años, Lady, esas intenciones en el corazón de ser un líder, de armar de pronto estas asociaciones, que protegeran al actor, te hablaba de eso, porque él ha estado muy activo en ese sentido, y debemos agradecérselo y honrarlo, porque gracias a él y a otros tantos colaboradores, la situación del actor hoy es otra, muy diferente a la de hace 17 años, Lady. Sí, así es, definitivamente, Marce, por eso te decía, es que él es un hombre de sorpresas, porque es un hombre estructurado, juicioso, profundo, que cuando emite un concepto va más allá de la frivolidad y de lo superficial, y Juan Sebastián Aragón es un hombre que todos en el gremio lo apreciamos, lo valoramos, lo queremos, le ha aportado mucho a unificarnos y a que logremos, obviamente, a través de acto, a tener ciertos derechos que nunca habíamos tenido anteriormente. Sí, señora. Y obviamente, como tú dices, Marce, esas luchas, no solo hay que reconocerlas, hay que aplaudirlas, sino reconocer que definitivamente han dejado huella y han marcado un cambio en este ambiente actoral colombiano. Eso es así, Moni. Así es, Lady. Vamos con la siguiente foto, y es que con este compañero serio, equilibrado, muy amable. De ello. Y compartiste una serie y luego se reencontraron nuevamente en este gran proyecto. Qué belleza de hombre, ¿eh? Juan Pablo Ocho, que él es maravilloso. Además que ustedes lo acaban de decir, Juan es una persona que le transmite a uno con una paz, con una tranquilidad. Él es un hombre que nunca lo ves alterado, loco, emocional, nobles, equilibrado siempre. Y la primera vez que yo hago un personaje de televisión, que es en una serie que se llamaba Fiebre, que estoy hablando del año 93. ¡Claro! Del año 93. Entro por primera vez a actuar, a hacer algo en televisión grande. Yo era la antagonista, entraba a volverle la vida de cuadritos a Edna Rocío, que era su pareja en Fiebre. Y me toca trabajar con este hombre maravilloso, amable, cálido, juicioso, con la letra. Nos tocó hacer unas escenas terribles de amores y de desnudos y de bailas. Yo decía, Dios mío, qué incomodidad. Pero no, con Juan Pablo, ese tipo de cosas era tranquila, no me generaba ningún estrés. Entonces, no, es maravilloso. Y después me toca interactuar con él en esta novela maravillosa, Pasión de Gavilanes, donde él hace su personaje de Fernando Escandón y con quien yo tuve muchas escenas. Y ahora que las veo me divierto mucho, me río mucho. Habían algunas que se me habían olvidado y cuando las vi yo me moría de la risa. Además de ver las reacciones de él ante las escenas, no, no. Juan Pablo lo recuerdo de verdad como alguien que está en mi vida actoral, en mi trabajo, desde el principio. Bueno, ya hablamos de televisión, de tu debut, al lado de Juan Pablo Schuch, de esta serie que se repite hoy, que es exitosísima. Pero el teatro también ha hecho presencia en tu vida. Y cuando hiciste esa aparición en las tablas, apareció este muñeco, este señor, este hombre, que te arropó, te ayudó, te enseñó y te recibió muy bien en las tablas, Lady. ¡Ay, no! ¡Es mi hermano! ¡El hermano de todos es! No, yo lo amo, el hombre sabe que yo lo amo y su esposa sabe que yo lo amo desde el corazón. No, no, Oscar, Oscar Borda me recibió, esa es la palabra. En mi primera hora de teatro compartimos mucho juntos. Oscar siempre es la alegría. Oscar es la sonrisa, es la buena energía, es la música, la rumba. Siempre de él nos recibe cosas positivas, después nos tocó hacer varias cosas. Y siempre que me encuentro con Oscar, lo único que puedo es esbozar una sonrisa y un abrazo para él, porque es maravilloso, maravilloso como actor, como persona, como compañero. Te quiero mucho, Oscar. Pues, Oscar, sabrosura, borda de primera mano, se enteró, Lady, que ibas a estar hoy de invitada privilegiada en Bravísimo y tiene este saludito para ti. Qué lindo. Hola, Ladycilla, ¿cómo estás? Le doy gracias a Bravísimo por invitarme a este homenaje que muy merecidamente te hacen. No sé si te acuerdas, la primera vez que llegaste así recién de esa empacadita de Medellín, te ponen este caballo, una obra de teatro en la que estaba Carlos Muñoz, Julio Sánchez Cocaro, Yolanda Rayo, Patricia Grisales, un combo bien adulto, pero bien adulto. Y no lo digo por lo viejos, ¿eh? No lo digo porque realmente era el combo de la época. Y llegabas tú y lo único que tenías que hacer, nuestro director argentino Rubén Cuellos, era que pasabas por la mitad del escenario y dejabas a todo el mundo con la boca abierta. Y así fue, literalmente con la boca abierta. No sé si te acuerdes. Cuenta eso. Un abrazo. Los amigos son para cuando nos llamamos. Oiga, nos contemos todo. Pero todo es todo. ¡Ay, Amelia! ¡Chao! Oiga, me tienen ustedes aquí con el lápiz corrido, con el maquillaje vuelto a nada emocionada de ver a todos estos compañeros maravillosos y de recortar tantas cosas que hemos hecho en estos casi 30 años ya de trabajo. Y Oscar es una maravilla. Oscar, de verdad que fue un apoyo grandísimo. Yo me ponía muy nerviosa cuando arrancaba el tiempo y las obras. Además, como él acaba de decir, es que la nómina de esa obra de teatro era una locura. Estábamos con Carlos Muñoz, Patricia Grisales, Yolanda Rayo, estaba Linda Lucía Callejas, cantaba en divino, bailaba en divino, actuaba en divino. Esto era una locura y para mí era un sueño porque yo estaba entrando de primerazo, de novata, y me recibieron con los brazos abiertos y lo que fue Julio Sánchez Cócar y Oscar Borda fueron grandes partners en esa producción. Los quiero mucho, los recuerdo con gran cariño. Leidy, has tenido el privilegio de pertenecer a varias generaciones porque entraste muy jovencita. Entonces te tocaron estos grandes hombres de televisión, pero también ha sido evolucionando, ha sido creciendo y hoy, debo decirlo, está más activa que nunca, sonando en radio, grabando éxitos, etc. Lo han mencionado varias veces, es un señor, un maestro, un hombre cálido, que cuando uno tuvo algún contacto con él le provocaba agarrarle los cacheticos. Y el otro no necesita presentación. Dos imágenes en una, mi querida Leidy. ¿Vuestra? Esa es la primera. Y esa es la segunda. Ay, sí, no, no, es que él es divino. Ay, no, 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 no. No, 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 es que me tocó de verdad una época maravillosa. Miren, ustedes no saben, muchachos, lo que se siente de uno haberse criado desde bebé, desde niño, viendo en la televisión a semejantes figuras como estas. Yo me quedé viendo a Animalandia, a Pacheco, admirándolo, obviamente a Muñoz y sus novelas, en Caballo Viejo, en todas estas cosas maravillosas que hizo. Y cómo es que cuando yo entro a trabajar en televisión, me reciben estos personajes, como te decía, con Muñoz trabajo en mi primera hora de teatro. Y luego, en el año 97, 98, me dicen que presentara un programa al lado de Pacheco. Dios mío, me temblaba todo. Yo decía, pero cómo me van a poner a mí al lado de semejante leyenda de la televisión colombiana. Y yo era una pelada de 23, 24 años. Y Pacheco fue tan buena, tan buen compañero, fue tan maravilloso, que él estaba en su super camerino, con los amoyedos que se los llevaba para grabación. Y él se salía del camerino, se iba a maquillaje donde me estaban arreglando, y me decía, che, no, vamos a pasar el libreto, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y me sugería cosas y me hacía chistes. Oye, gente que le ha hecho a uno la vida amable, que te han aportado grandes maestros. Y yo lo único que puedo es darle gracias a Dios y a la vida por tantos regalos, por tanta gente maravillosa con la que he podido compartir. No, ¿sabe qué? Yo no me voy. Yo me quedo aquí porque voy a vigilarlo. Me escribió Michelle, que pilas con ese de rapidito. Que me vigile, muy bien, lady. Pregunta y respuesta concreta. Lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? A ver, pues. Una artista mujer que admires mucho. Celia Cruz. Perfecto. Un personaje que marcó tu carrera, que fue un antes y un después de ese personaje. Pepita Rondelos. Un galán internacional con el que sueñas actuar. Tenerlo de frente. Ay, Brad Pitt. ¿Qué? Muy bien. ¿Cine, teatro o televisión? Cine, teatro o televisión. Rapidito. Teatro, teatro. Muy bien. Teatro, que tiene la adrenalina ahí del público en vivo. Un género musical diferente al que tú interpretas que te ponga a gozar, que te ponga a bailar. Salsa. Clásica. Uy, esta va a ser muy difícil. ¿La costa o Antioquia? Ay, no, no, eso no se puede. No se puede, no, 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 no. No me metas en problemas, además. No te vas a meter en el lío. Bravicio. Muy bien. Hasta aquí nuestro rapidito. Viste que fue rapidito. Así estoy yo en estas épocas, rapidito, al grano. Intenso. Fue suave. Con cronómetro menos de cinco minutos duró ese rapidito. Bueno, para no, para no, no soy así para todo, ¿eh? No, siquiera, aquí haremos. Muy bien, Moni. Lady, bueno, pasaste hasta rapidito. Ahora queremos pasarnos un poquito al lado musical, recordar algunos referentes importantes que han marcado tu trayectoria musical. Entonces, vamos a comenzar con esta gran artista, todo un ícono de la música ranchera y popular. Escucha un pedacito. Pégate ahí, pégate ahí, Lady. Me estoy erizado, tengo la piel erizada porque a veces no dimensionamos quién ha sido Elenita Vargas para la música popular y específicamente para el protagonismo de la mujer en este género, Lady. ¿No lo hemos dimensionado, piensas tú todavía? No, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, Marce. Mira, el tema es que Elenita Vargas, yo le estoy escuchando a Elenita aquí en Medellín, la pude ver cantar en sitios, en cumpleaños, en fiestas. Pude grabar con ella un tema para la alcaldía de Bogotá y compartir con ella varias tardes. Y Elenita es un ícono tan importante en Colombia que se merece dos homenajes que le hagamos por el resto de la eternidad porque fue la mujer que abrió el mercado para todas las cantantes femeninas que queríamos estar en el tema del popular, del despecho. Y además porque sus letras y sus canciones, mira, esa señora tuvo 12 discos de oro, con eso está dicho todo. ¿Y estás preparando un homenaje? Si no estoy mal, Lady, ¿estás grabando algo, homenaje a esta gran mujer, a esta gran artista? Ya lo tenemos grabado, Marcelo, ese era un sueño, te digo honestamente, era un sueño que yo tenía y no te imaginas el placer que tengo y que siento cuando estoy ensayando sus canciones, cuando estamos haciendo todo este montaje nuevo. Porque Elenita cumple 10 años de haber fallecido el 5 de febrero del año que viene y yo no siento que en Colombia se le haya hecho un homenaje, un álbum completo donde se exalten esos temas maravillosos y además está pasando algo que es muy preocupante. Y es que como ya grabó en los años 70s y 80s y el sonido ya no es el de hoy en día. Entonces qué rico volver a refrescar esos temas, esas letras, que no se queden en el olvido porque son valiosísimas y que las podamos disfrutar con las nuevas generaciones. Esta ley de Noriega, un poquito de volumen, esta ley de Noriega, atención. Este es el prototipo del cinismo y del vencón. Caramba. Usted es una copa que guarda veneno en este licón. Usted es un mal hombre sin nombre, señor. Muy bien, pero no nos vamos a quedar solamente con Elenita Vargas, sino que con este otro gran artista. Seguramente tienes muchísimos recuerdos, Lady. Hay una conexión ahí especial porque desde niña te sabías todas sus canciones. Incluso tu papá de muy pequeñita te regaló un LP de este señor. Escúchalo. Ah, ya sí. Lo amo. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Textos profundos, una manera de escribir tan particular. Y me encanta que tu papá te haya dado un disco de estos a temprana edad porque yo creo que de ahí viene tu buen gusto musical, tu respeto por las letras, Lady. Este hombre cambió tu vida a nivel musical prácticamente. Definitivo, Marce. Mira, que a ti a los nueve años tu papá te regale un acetato de Juan Manuel Serrat con canciones como Mediterráneo, Lucía, Don Quijote. En esa época no existían los videos musicales, pero tú escuchabas a este poeta maravilloso cantando y era tan fácil graficar en tu mente todo lo que él describía que me marcó, obviamente. Y he tenido la oportunidad también de verlo, de hablar con él, de manifestarle esa admiración que le tengo. Y le hice también, yo grabé Mediterráneo, es una de las canciones y videos que pueden encontrar en mi canal de YouTube, porque aunque se sale totalmente de mi estilo musical, hay canciones que te pegan en el alma y que tú las tienes que grabar y cantar así sea para escucharlas en el carro. Y esa es una de ellas. Hay una canción de Juan Manuel Serrat que creo que a nuestra generación la marcó, porque hablaba de, ¿te acuerdas de ella? Que decía, ni contigo ni sin ti. Sin ti. Tienen mis males remedio, contigo porque me matas sin ti, porque yo me muero, ni contigo ni sin ti. ¿Cuántos habremos pasado por esa situación, Moni? Ni contigo ni sin ti, o sea, estamos fregados. Uy, no, terrible pasar por ahí, pero bendito Dios, esa no es la situación en la que estoy viviendo yo. Bueno, mi Marce y Lady, este hombre hacía lírica poética, pues esta mujer sota hacía poesía cargada de azúcar. Escucha esta canción. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden Para alumbrarme hacia tu risa Ay, mi Lady, qué mujer, qué referente, qué estatura de artista, ¿no? Acózalo. Marce, pero ¿sabes qué es lo más lindo? Que admirar tanto a alguien, tener a alguien, como lo tenemos en ese nivel, de artista grandioso. Y la vida me ha permitido conocerlos. Tuve que grabar un comercial en Alúa con Sella y yo no me la creía. Y fue una cosa, otro regalo de vida maravilloso. ¿La conociste ahí? ¿Cómo la viste ya en persona? ¿Tenías alegría? ¿En qué momento la conociste? ¿Qué hablaron? De mujer a mujer, Lady. Mira, fue muy lindo porque yo fui como modelo a grabar en un sitio, en un superhotel de Alúa. Y a ella la había contratado para cantar en el casino, en el teatro, en el sitio. Y cuando a mí me dicen que ella iba a estar allá, yo dije, no, no, yo me voy a desmayar, me voy a dar de todo. Y cuando la vi, ella se mantenía muy calladita, muy quietecita, antes del show, controlaba mucho y se cuidaba mucho la voz. Cuando ya está en el espectáculo, nosotros la estamos viendo y la están grabando y toda la cosa. Yo esperé que terminara el show y me fui a saludarla y le dije, obviamente, cuánta admiración tenía por ella. Creo que es la única persona en mi vida a la que yo le he pedido un autógrafo. Y ella muy amablemente me dijo, ve a mi habitación que te tengo una sorpresa. Cuando yo voy a la habitación, me tenía una superhotel hermosísima, me la marcó, toda la cosa. Y me regaló unos aretes. Y me dijo que esperaba que esos aretes me trajeran mucha suerte y para mí son un tesoro. Entonces, hombre, compartir con gente como ella, que te dedicara un rato, que hablara contigo, que tengas ese recuerdo. Y sobre todo yo que me crié escuchando su música, pues fue otro regalazo maravilloso de la vida. Uy, es que sí, Jorge Avarón tiene la patadita de la buena suerte, Celia Cruz te dio los aretes del éxito. Qué anécdota tan interesante. Bueno, vamos con esta siguiente agrupación, artista, que también te influenció, te generó mucha influencia en tu carrera musical. Creciste con esta música en Medellín. Escúchame. ¡Cómo! ¡Oh, lo máximo! ¡Pues unos pesos! ¡Epa! Lástima que no estemos ahí en la terraza, Leino, que en este momento yo te invitaría a bailar. Y bueno, imagínate lo que podría pasar ahí. Una voltereta de la puerta caleña. Lady Fruco y sus tesos. ¿Qué valor tiene un pionero de la salsa? No solamente colombiana, sino de la salsa paisa. Una salsa particular, fuerte, con muchos arreglos. Y las fiestas de la época eran con Fruco. Total. Es que yo me acuerdo que el domingo en mi casa era una fiesta y era una rumba con esta música. Y vuelve la vida y me lo pone en el camino. Yo estaba grabando, precisamente... Me escogen para grabar un personaje que se llamaba Olga Guillo, que era una gran bolerista cubana. En la novela de Celia, yo hago el personaje de Olga Guillo en Celia y Fruco me ve cantando esos boleros. Y tú puedes creer que Fruco me ha llamado. Yo iba manejando en el carro y entra una llamada y me dice, hola, Lady, te habla Fruco, no sé qué. Y yo pensé que era una broma. Y yo, wow, 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 wow. ¿Sabes quién es? Le dice, no, te habla Fruco, es de Encelia. Ya, tuve que parar el carro, hacerme en una orillita. Y yo le dije, maestro, es de Encelio. Me dice, sí, es que te estoy viendo en Celia con los boleros de Olga Guillo y te quiero grabar un especial de boleros. Y yo, no, mira, Fede. La verdad es que me reuní con Fruco. Hablé con él, escuché su música, sus enseñanzas. Porque además él es muy maestro, muy maestro Y vive aquí en Medellín, así que lo tengo cerquita No, no, es una maravilla, de verdad Qué regalos tan hermosos que me ha dado la vida Regalos tan hermosos como lo que se viene ahora en septiembre, Lady Porque por el momento nos tocan los karaoke y las parrandas en casa Y con grupitos reducidos y obviamente con todos los temas de autocuidado Para protegernos y tener nuestra salud ahí al día y en prioridad por encima de todo Viene concierto virtual, qué canciones vas a cantar con la fecha Agéndanos ya mismo Pues tienen que agendarse porque vamos a hacer un recorrido musical Cronológico desde que arranco con mi primer disco en el año 95 Vamos a estar con temas como Maldito amor, que no le teme a nada Temas de la banda sonora de Pasión de Gavilanes como Llegaste tú mi amor y me sacaste del dolor O temas como Pecado mío, cariño mío, yo me quiero confesar Vamos a estar cantando canciones como La Candelosa, Me Paro en la Raya, Te Estrellaste, Las Pienes de Adorno, Pateaste la Lonchera Y ese día, en este concierto virtual del 5 de septiembre, 7 de la noche, hora Colombia También voy a estrenar el homenaje, el tributo a Elenita Vargas, así que no se lo pueden perder Tiquetes, acceso, donde los conseguimos, Lady, redes sociales, para estar pendientes de este concierto virtual El 5 de septiembre 5 de septiembre, 7 de la noche, hora Colombia Pueden encontrar sus links en latiquetera.com Porque además vamos a estar más de 40 personas en escena Vamos a estar compartiendo con dos grandes cantantes Con Vivi Ramírez, que hacía parte del Tropicombo Se independizó, ya lleva varios añitos también cantando música popular Y va a estar con sus éxitos, Vivi que es hermosa, talentosísima Y un chico nuevo que viene con su onda Tex-Mex, que se llama Miguel Vaquero Así que vamos a estar, como les digo, más de 40 artistas en escena Conectados con ustedes y esperamos que se disfruten ese mes de amor y amistad Desde el 5 de septiembre Lady, bienvenida siempre, sabes, eres parte fundamental de esta familia bravísima Yo personalmente te adoro, te admiro, hemos compartido mucho tiempo en esta carrera Bienvenida, esta es tu casa, la familia bravísima, te ama Lady Yo los amo igual y de verdad yo agradezco enormemente Ese apoyo que me han dado durante tantos años Me siento como en casa cada vez que llego a esa terraza A mí no me gusta mucho hacer estas entrevistas virtuales Porque me siento como que se pierde ese cariño, esa calidez humana Pero ustedes son tan hermosos que yo creo que sobrepasamos estos límites De la distancia, de lo frío que puede ser un lente Y llegamos a ese público maravilloso colombiano A decirles que los queremos, que trabajamos para ustedes Y que gracias a Bravísimo podemos llegar a los artistas Obviamente a mucha gente y a dar a conocer nuestro trabajo con todo el cariño Bravísimo gigante para Lady Noriega